¡Muy buenas, DevExperto! Hoy vengo a presentarte algo que me hace muchísima ilusión y que llevo un montón de tiempo trabajando sobre ello. Y es que desde siempre he estado convencido de que la comunidad de DevExperto tiene muchísimo potencial, de que si consiguiéramos unirnos todos en un mismo lugar a compartir nuestras experiencias, ayudarnos, hacer preguntas, a conversar... Todos evolucionaríamos muchísimo más rápido en un entorno así y llevo tiempo dándole vueltas a cómo podíamos hacer esto para integrar todo lo que tengo disperso en muchos lugares en un único sitio. Si me llevas siguiendo desde hace tiempo sabráis que tengo como 3 o 4 canales de Telegram, tengo para soporte varios Slacks, uno por cada una de las formaciones... Además hay otras formaciones en las que las preguntas se hacen directamente sobre los comentarios de las propias lecciones de los vídeos... Y todo esto era un caos y además hacía que cada una de las partes no sumara al conjunto. Y a mí me daba muchísima pena que no estuviéramos aprovechando todo ese potencial. Así que me puse a pensar en qué plataforma podía aunar todo eso, de tal forma que de una manera muy sencilla pudiéramos gestionar cada uno de los distintos perfiles, pudiéramos tener nuestras propias salas para distintas conversaciones, pudiéramos tener sesiones en directo, preguntas, lugares de off topic para hablar de lo que quisiéramos... Y por supuesto, después de mucho indagar y hacer muchas pruebas, conseguí que Discord encajara justo en lo que necesitaba. Así que estoy hoy muy emocionado por poder presentarte la comunidad Debesperto, así con mayúsculas, el lugar único donde nos vamos a encontrar todas las personas que siguen Debesperto de una forma u otra, ya sea el contenido gratuito o las formaciones de pago. Si no conoces Discord, es una plataforma que se inició en el mundo del gaming, pero que poco a poco ha ido creciendo para adaptarse a comunidades de todo tipo. Y hay un montón de comunidades de programadores que ya utilizan Discord. En mi caso, y aunque estuve valorando también Slack, en Discord tengo muchas más ventajas para poder hacer todo lo que necesito, para poder tener secciones que solo sean visibles para aquellas personas con determinados roles, que hayan adquirido una formación, que no la hayan adquirido, que estén en una formación gratuita... Todo esto lo puedo hacer de forma muy sencilla y gestionarlo gracias a la estructura del sistema que nos provee Discord. Así que en este vídeo te quiero presentar cómo es la comunidad de Discord, qué puedes hacer para unirte y que empieces a participar en ella, porque para mí será un placer contar contigo. Si has usado anteriormente Slack, seguramente te resultará Discord muy natural y muy similar, porque al final está un poco basado en la misma idea. Tenemos distintas salas donde se pueden hablar de diferentes temáticas, de tal forma que las conversaciones quedan mucho más organizadas. La ventaja que tiene Discord es que además de canales, como los que podemos ver aquí, también tenemos secciones, que nos permiten diferenciar muy bien a qué tipo de contenido puede acceder cada uno de los distintos roles. Tenemos una sección general, que va a ser pública para todo el mundo, para cualquier persona que quiera acceder a la comunidad, donde vamos a tener un montón de canales de conversaciones. Por supuesto, tenemos canales como este para aprender Android desde cero, que encaja con la formación gratuita que tenemos en YouTube, y aquí podéis hacer todas las preguntas relacionadas con ello, sobre cualquier duda que tengáis sobre colding, arquitecturas, inyección de dependencias, testing, flutter, jetpack, compost... Como veis, tenemos un poco cubiertos todas las distintas facetas que podemos encontrarnos en nuestro día a día como desarrolladores, pero no te preocupes si no encuentras lo que necesitas, porque también tenemos un buzón de sugerencias, donde nos puedes pedir todo lo que necesites, darnos ideas para seguir mejorando esta comunidad poco a poco. También tenemos, por supuesto, una sala para presentarnos, donde cada uno de los que entra, si quiere, puede contarnos un poco de dónde viene, qué es lo que busca, en qué situación se encuentra actualmente, y de esa forma hacer mucho más interactiva la comunidad. Por supuesto, tenemos una serie de reglas que son muy sencillas, de no hacer spam, de cómo comunicaros con nosotros, de si eres alumno, qué tienes que hacer, etc. Estas reglas, al principio, les puedes echar un vistazo para hacerte una idea de cómo funcionamos. También estas reglas irán evolucionando en función de lo que vayamos viendo, de cómo funciona la comunidad, qué es lo que falla y cómo podemos ir adaptándola. Luego también tenemos una sección de anuncios, donde iremos publicando todas las novedades que haya alrededor de la comunidad de DevExperto. De momento, como estamos iniciando, esto está muy en pañales, pero poco a poco iremos añadiendo aquí, pues cada vez que hagamos una publicación de un vídeo en YouTube o cualquier contenido relevante que creamos que puede ser interesante para la comunidad. Y luego, por supuesto, tenemos aquí una sección de Off Topic donde podemos hablar de lo que queramos, cualquier tema que no esté tan relacionado con el mundo del desarrollo Android o si queremos charlar de cualquier cosa, de series, de películas, para saludarnos en el verano, como hacen aquí Silvifer, cualquier cosa de este tipo es bienvenida en este canal de Off Topic. Y luego también tenemos aquí un canal de ofertas de trabajo donde recruiters o personas que en su empresa tengan ahora mismo una posición vacante pueden publicitarla aquí y que las personas interesadas puedan comunicarse con ellos. Además, hemos dispuesto unas salas de reuniones para que si, por ejemplo, dos personas están hablando de un tema y no terminan de aclararse y quieren unirse a una de esas salas de reuniones, lo pueden hacer por aquí y hablar por voz, compartir pantalla, etc. Todo esto da mucho potencial para que interactuéis entre vosotros como más interesante os parezca. Esta es la sección general, pero luego tenemos varias secciones más, como son la de Android Boost Training, con link para desarrolladores Android, Architect Coders, y si creamos nuevas formaciones, que en breve habrá una que conoceréis dentro de poco, vamos a seguir creando secciones específicas para cada una de las formaciones. Por ejemplo, para la gente que tenga Android Boost Training, pues se le asignará el rol de Android Boost Training y aquí tendrá esta sección para ver los anuncios de las novedades sobre la formación, para presentarse, para preguntas, y también una sala de reuniones exclusiva de esa formación por si se necesita hablar de algún tema. Lo mismo para Colding para desarrolladores Android. Es posible que si estás viendo este vídeo muy pronto, todavía no os hayamos avisado de que os deis el salto a Discord, pero poco a poco lo iremos haciendo para que todas las formaciones estén aquí. Si, por ejemplo, tenéis las tres formaciones, pues tendréis acceso a todas las secciones de las distintas formaciones. Entre Arquitect Coders, Colding para desarrolladores Android, etc. Y, pues según la complejidad de la formación y las necesidades que tenga esa formación, pues también tendremos distintas salas. Por ejemplo, en Arquitect Coders que tenemos Masterminds en directo, pues también tendremos un canal para las Masterminds. En definitiva, que vamos a tener aquí todo lo que necesitamos para cada una de las formaciones correspondientes y en función de las formaciones que tengáis cada uno, se os desbloquearán unas secciones u otras. Si no, siempre tendréis información sobre cada una de las formaciones para que si queréis conocer un poco más cuáles son las formaciones que tenemos y qué es lo que cubren, tengáis esta opción de echarle un vistazo aquí. Además, tenemos algunas partes gratuitas, como por ejemplo en esta de Colding tenemos una Masterclass gratuita sobre Colding a la que os podéis apuntar desde aquí. En Arquitect Codes os podéis apuntar a la lista de espera para que os avisemos cuando sea la siguiente edición. Es decir, que tenéis un montón de información extra aquí y algunas cosas incluso que son gratuitas relacionadas con esas formaciones. Por último, si necesitas comunicarte con nosotros, por ejemplo, porque tienes dudas sobre alguna de las formaciones, porque hay algo del funcionamiento de Discord que no te queda claro, por cualquier casuística, todo lo técnico debería ir en las secciones públicas de la sección general, a no ser que sea de una formación, que debería ir en su formación correspondiente, pero si es temas de logística, temas de que se ha producido algún problema en alguno de los canales y queréis reportarlo. Todo eso lo podéis hacer a través de Modmail. Modmail es un bot de Discord en el que nos escribís y el equipo de administración podemos ver todos cuáles son esos mensajes y tratarlos y responderos. No nos escribáis directamente a los administradores porque hay muchas veces que alguno puede estar fuera de línea, de vacaciones, etc. Y lo mejor es que tengamos un lugar único donde comunicaros con el equipo de administración para gestionar todo lo que necesitéis. Y ya para terminar, comentarte también que hay una sección muy interesante dentro del canal de Discord que es esta de novedades Jetpack. La vez que sale una actualización de las librerías de Jetpack, vamos a publicar aquí cuáles son esas novedades, de tal forma que puedes estar al día de todo lo que se va actualizando. Ya sabes que estar al día de lo que ocurre en Android es muy difícil, pero por lo menos con esto, a vista de pájaro, ya puedes tener una idea de cuáles son las librerías que se han actualizado, entrar en una de ellas y ver cuáles son las novedades dentro de esa propia librería. Así que nada más, espero que estés tan ilusionado como yo de empezar a formar parte de la comunidad de DevExpertos. Si estás interesado o interesada en unirte, vete al primer comentario o a la descripción del vídeo porque allí tendrás un enlace con una invitación para darte de alta a esta comunidad. Espero empezar a hablar contigo por Discord muy pronto y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Un abrazo de DevExperto!